Bueno, esta forma marca uno de los pueblos más lindos del Jujuy. Acá tenemos la iglesia, que tiene muchos años, la callecita típica de los arronaques, allá con el cerro de siete colores al fondo. Acá está el argarrobo enrejado, que yo le hacía abrazar a Mipuchi cuando era chiquitín. Ahora lo muestro, ahí está, ¿lo ven? Ese argarrobo, ahora no se lo puede abrazar más porque tiene rejas. Pero cuando era chiquito Mipuchi, lo abrazaba. Necesita plaza, hermoso pueblo.